No echas a perder con los pies, lo que construiste tan bellamente con las manos. Y sí, se está haciendo inmaduro. Y ahorita mi hija y yo lo que necesitamos es mucha solidaridad y muchísima madurez. Bueno, yo quiero huevito y quiero, o sea, ahora que me paga, por favor, una netuita y un quesito. Y también quiero café con leche y un poquito de fresco. Claro, que nadie tiene que no comer. No, la gente va a pensar que yo no te lo pasaba. Dios mío, yo nunca había visto una embarazada comer tanto. Yo no sé cómo Graciela puede tener tanta hambre. No, porque tú ni siquiera has probado una fruta, ¿no? No, 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 por favor, mira que la veo, la huelo y... No, fresco, no, fresco, ¿cómo te gusta el pelo? ¿Y eso qué es? Ese era todoterreno, así le decíamos a Julia cuando estudiamos en el instituto. ¡Esta, extra, señor! Por favor, deténgan las objetivas, que tenemos una noticia. Pero, pero, ¿qué pasó? ¡Qué susto! Graciela, ¿cómo ya? ¡No, no, párese, párese, deténganse! Ya, 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 ya sé lo que ocurrió, ya, ya sé lo que ocurrió. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, que llegó el asistente del doctor, ¿no es así? Sí, señor, llegó la hora del chupacabra, Graciela, así que, por favor, usted me va a dar ese bracito para que... ¡No, no, 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 no! No, 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 yo pensé que estábamos en Mérida, no, en Transilvania, aquí no vive en Orácula, no, señor. Ya, 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 promesa es promesa. Acuérdate lo que te dijo el doctor Salvador. ¡No, no, 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 Se me hizo tarde, lo voy a adelantar el trabajo ahora. Mira, Rafa, es que tenemos que poner de nuestra parte. Tenemos que poner de nuestra parte. Mira, para la muestra, es don Albertico. Chavo, ya va. Mira, no vamos a empezar con eso, ¿sí? Otra vez, ¿sí? No, es que no estoy empezando, Rafa. No, chavo, ya va, chico, ya va. Escucha, ya va. Está bien, mira, al final tú... Al final tú siempre tomas las decisiones, haces lo que a ti te da la gana. Bueno, yo sé que uno es medio tapado para algunas cosas y a veces a uno se le enreda el papagayo, pero... ¿sí? Como es la cosa así, bueno, uno es hombre, ¿me entiendes? No me da un hombre y, bueno, no me da la gana de entender nada, ¿vale? Chavo, pero entiende que... Sí, es que eso es lo que pasa, ¿me entiendes? Eso es lo que pasa, que bueno, yo a veces no entiendo, pero no entiendo, soy tapado para las cosas. No, Rafa, tú no eres ningún tapado, no eres ningún bruto. Bueno, no, no, no te lo que ir, no te lo que ir, porque voy a llegar tarde para el trabajo. Voy a llegar tarde para el trabajo. Es que sea bruto, pero... Porque eso sí es lo que yo sé hacer, ¿viste? Ah, como un burro. ¿Viste que el doctor dice que la vida está muy bien? No, y todos los días de semana va a estar como nueva. Bueno, a ver, señora Liliana, tienes que repetir este procedimiento en la semana durante dos veces al día. ¿Y cuándo voy a poder empezar con la reivindicación? Bueno, lo primero es una buena cicatrización, y que tengas mucho reposo físico y mental, y la mano inmovilizada, ¿ok? Y en una semana nos vemos, le ponemos fecha a la rehabilitación, y ya, todo va a ser bien. Bueno. Yo voy a acompañar ahorita, doctor. Claro. Entonces, yo voy a ir a pagar la cuenta para irte. Y usted y yo armamos esa sinfonía juntos. Ah, ya veo que retornaron las sonrisas de tu familia. Ay, qué maravilla. Ah, ¿cómo te sientes, mi bebé? Ah, ¿qué está bien? ¿Cómo te sientes? Bueno, con ganas de seguir corriendo. Me imagino. Ah, pero de aquí no se mueve nadie hasta que yo haga formal entrega de esto, señora. ¿Esto qué es? Lea, 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 lea. El notariado y todo. Acabo de comprar mi apartamento y lo puse a tu nombre. Yo hace tiempo quería hacerlo, pero pensé que esta era la mejor oportunidad para darte esa sorpresa. Porque, a pesar de que estemos separados, miriada, nosotros formamos una gran familia. Si quieres un cafecito, por favor, síganme un cafecito. ¿Qué es eso? Ay, pero, buena. Sí, hombre siете que mi hermano te le abra bien de aquí. Hermana, ad 1995, quiero hacerme el painting. Yo voy aAL manter de Mérida. ¿Lo vas a ver? Ay, yo, mi temprana. ¿Tú dormen aquí? Bueno, Alvina, muchas gracias por el cafecito. Nos vemos en el laboratorio. Pero, doña Jimena, hermana Esperanza, buenos días. Buenos días, doctor. ¡Arriba! 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 Pero, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Es que nosotras...? Ah, yo entiendo, tenemos cara de turista. Es que esos dulces abrillantados están muy caros, hija. Comprende, esos son los precios. Escuche, escuche, que la jefa quizá es como el maní. Yo soy vecina, así que me bajes esos precios. Mire que nosotros no somos ninguna explosión. Epa, pero, ¿ustedes conocen esas barrigonas tan espectaculares que están allá? No, 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 más o menos. ¡Dios! ¡Pero qué maravilla! ¡Se me duró el día, Barbie! Mira, Vi, ¿ya ha visto por ahí algún sitio posible para la posada? Bueno, tengo unos que otros en mente. Lo que pasa, Héctor, es que la serie ya estamos buscando una así que se haría bien particular, ¿entiendes? Que uno lo pueda poner a su propio estilo. Ay, caray, hijo. Si yo... Si yo tuviera un trabajo y dinero, yo te ayudaría feliz. Ya, vaya, vaya. No se me desinfle que usted me va a ayudar. Así que no piense en otra cosa, porque yo necesito de su propia experiencia para buscar esa casita o ese terreno. Pero es que yo debería haberte hecho un soporte económico, ¿me entiendes? Un piso para que tú arrancaras bien, como debe ser, pues. No te preocupes, Esteban, no te sientas mal, ¿verdad? Todos sabemos que en este país todo está al revés. Mira, por la plata no se preocupe, porque si es un buen negocio, el banco se mete. Y va a ser el negocio de la década. Además, la familia ya no tiene que pensar dónde pasar las vacaciones, porque ese va a ser el lugar perfecto, justamente. Y como ya le hace las gracias a Dios, está buena y sana, yo voy a pisar ese acelerador para que ese proyecto se haga realidad ya. Así que, ¿quién dijo miedo? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién río? Tranquilo. Hace pacario y no se puede avisar de la locura. Pero por favor, ya, 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 por favor, mamá, papá, vamos a relajarnos, ¿sí? Así se pueden entender. ¿Qué? ¿De relajarnos nada, chica? Estuvo un invento tuyo, Federico, por Dios. Además, Iriana ya tiene dos casas, la suya y la mía. Aquí no estamos hablando de casa, muchachito, aquí estamos hablando de agradecimiento eterno. Porque lo que soy yo, profesionalmente, se lo debo a esta mujer. Federico, tú no me debes nada, y por nada del mundo te voy a sentar yo a este apartamento. Además, es que el único que debe ofrecerle una casa, Iriana, soy yo. Ah, no, bien, bueno, pues, la cosa es la casa limpia. Miren, yo tengo mi casa, y por la cabeza no se me ha pasado a moverme de ahí. Ahora se lo entendieron los dos. Iriana, entonces, ¿eso quiere decir que nuestro matrimonio ya no va? Bello que te quedó. Así que el doctor Ignacio Sabrador durmió aquí y todo, y tuvimos que hablar con él, despedirlo y darle los buenos días. Y no es que estemos empecinadas en que tú no seas feliz, no. Pero, mi amor, hay vecinos, tú tienes una reputación que cuidar. Tú no puedes seguir actuando así, Arminda. Tienes que actuar derechito, limpiamente, honestamente, chicas, como nos enseñaron a nosotras. Pues hablar clarito con él, como el agua, mi amor, y explicarle cómo se hacen las cosas en esta familia. Pues las cosas no son así. Lo que pasa es que todo este Ignacio Salvador y yo ha pasado muy rápido. Y ahora yo tengo que esperar y pensar. Yo entiendo, yo entiendo que a ustedes la relación les parezca mal, pero a pesar del pacto que nosotros tenemos de discutir todas las decisiones familiares, ustedes tienen que considerar, tienen que considerar que ya yo soy una mujer madura, que soy una vieja, que soy hasta abuela, y que yo tengo derecho a tomar mis propias decisiones. Pero, ¿qué usted toma? Decide bien. Pórtate como la mujer madura que dice ser, y no como una cabecita, chica, como una muchachita de 15 años que está cometiendo errores tras errores. Mira, mi amor, a estas alturas, lo mejor es que ustedes dos se casen y ya se solucionan los problemas. ¿Por qué no? ¿Total? ¿Sorre soltero? Y que yo sepa que él también es un hombre soltero, ¿no? Pues eso no va a poder ser. ¿Ah, no? ¿Cómo? Porque ya yo le pedí matrimonio en Ignacio Salvador. ¿Y? ¿Qué no cree en el matrimonio? ¿Qué no cree? Ay, Dios mío, no, no, no. Yo no puedo con esto. Eso no lo vamos a permitir, Armina. Por muy doctor y científico que sea él, por encima de las leyes de Dios y de las hermanas Ávila, nunca va a poder pasar.